En la moral del jugador, los triunfos. Nosotros venimos triunfando. Por algo vamos invictos en el campeonato local. Hemos propuesto siempre los partidos, entonces los trabajos son siempre los mismos. Mejora así esa moral, esa confianza. Profe, independientemente de aquello, o eso de que ganó River a Melgar ayuda? Cuando es en fase de grupos, uno depende de otros resultados también, lógicamente. Más allá de que nosotros igual tenemos que ganarle a Melgar acá, sea cual sea el resultado, dependemos de nosotros. Si ganaba Melgar, si gana Medellín allá, nosotros dependemos de nosotros, tenemos que ganar el partido acá. ¿Se le hace un poco más fácil entonces al equipo millonario? Porque depende de sí mismo para este próximo partido. Sin duda. Nosotros desde que logramos el resultado, fuimos a buscar el resultado con River. Lo estábamos ganando y creo que hicimos mérito para ganarlo. Cometimos un error ahí puntual y vino el penal para River. Pero nunca fuimos menos que River allá. Fuimos entonces en búsqueda del triunfo en Medellín. Lo ganamos desde el momento que terminó el partido, quedamos dependiendo de nosotros. Eso es en Uruguay, pero por acá se dice mucho esa frase que equipo ganador no se cambia. Viene un partido antenacional, domingo, 4 de la tarde, Olímpico, Atahualpa. ¿De pronto por ahí se mantiene esa ideología, profe, o hay alguna variante? Es verdad, eso es un dicho que hay en el fútbol. Normalmente yo equipo que pierde no cambio. Para darle confianza a la mujer. Sí, por diferentes razones. Yo creo que equipo que no pierde, que no pierde una primera vez. Si pierde dos veces, hay que cambiar. Pero normalmente yo el equipo que pierde no cambio. El equipo que gana, si es necesario, por lo que sea, se cambiará. No me genera ninguna obligación el de haber ganado el partido anterior, porque lo que me importa es el partido siguiente. En esa situación que usted ha manifestado, que el fútbol es tan cambiante, ¿por qué jugarle al Nacional con línea de 4, o por qué jugarle al Nacional con línea de 3? Sí, de verdad. Le podemos jugar con línea de 4, de 5, de 6, o de 2, o de 3. Veremos qué pasa en el partido. Va variando. ¿Ante el DIN fueron 3? Ante el DIN jugamos con 3 defensores. Fueron Jaime, Pinillo y Bahuí. Si usted encuentra otro defensor, o sea, un defensor en todo el equipo, yo le digo que fue con línea 4, pero nosotros pusimos 3 defensores. Profe, no estará Burbán, no estará Jordan Jaime. La posibilidad para Ramos, ¿cuál será la otra variante que Sánchez tenga por ahí en el medio campo? ¿Podría variar mucho también? Sí, puede variar en el medio campo, en delantera, en los extremos. Vamos a ver, ustedes saben que yo no me gusta andar dando la información antes de dársela a mis jugadores. Los jugadores todavía no la tienen, porque estamos dependiendo de algunos que están un poco sentidos y que han llegado un poco cansados. Pero ya mañana van a saber ellos, y seguramente ustedes también. La última, Profe, ¿y qué hablar del equipo de sus compatriotas? En este caso lo va a tener al frente. ¿El equipo que mi compatriota... Ah, de Favaro. Y que somos tantos los compatriotas acá, que por suerte Ecuador nos da trabajo. Ojalá que siempre sea así, que tengamos trabajo todos. Y hablar de que nos ha tocado ya enfrentar a Nacional, es un equipo principalmente que de lo que se hace muy fuerte, tiene jugadores muy atléticos, muy consustanciados con la idea de su técnico. Va a ser duro, como todos los partidos del campeonato local ecuatoriano. Aparte de Jordan, aparte de Burbano, ¿no hay otro jugador que pierda por tema? No, por ahora no. Tenemos que esperar. Mañana veremos... Hay un par que está en sentido, sí, pero no voy a decir... Mañana lo veremos.